Música Cuando te pasa frente a mi casa todos los días Con su mirada alta le da su orgullosa expresión Marcando el paso firme que lleva su cinturita Si usted supiera como arquear de mi corazón Aspirador soy de su elegancia tan femenina Todos los hombres se vuelven locos a su alrededor Y todos los días andaban poniendo más engreída Y yo no encuentro como decirle que soy yo Si se ven callando que aún te llevan todos te tiran Todos esperan para de cerca verla mejor Y cada día la van poniendo más engreída Y yo no encuentro como decirle que aquí estoy yo Con este amor que me está matando todos los días Nadie la mira con la intención que la miro yo Decir espero que me perdone la letrecita Aquí le mando a mi alma en mi corazón Y así le di oiga mi vecina Con esta letra de mi canción Anónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Unas niñas que decían Lo que sentía mi corazón Anónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Ay, si te supieras como la quiero Como deseo, dale mi amor Anónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Usted tiene un orillo del barrio Desesperado y en alta tensión Anónimo a mi vecina Anónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Usted tiene un orillo del barrio Desesperado y en alta tensión Anónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Sin altatura y condición Yo le entrego mi corazón Anónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Ay, si te supieras como la quiero Como deseo, dale mi amor Ay, si te supieras como la quiero Ay, si te supieras como la quiero Como deseo, dale mi amor Anónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Ay, si te supieras como la quiero Como deseo, dale mi amor Ay, si te supieras como la quiero Como deseo, dale mi amor Ay, si te supieras como la quiero Las especies de amor Yo le mando un mensaje de amor Le mando un mensaje de amor Amy Alga S